Un esquema es una generalización de experiencias pasadas que forma un patrón de pensamiento programado. Por ejemplo, todos tenemos en mente un proceso concreto cuando pensamos en ir a un restaurante. Algunos se imaginan haciendo cola, haciendo un pedido, comiendo y luego tirando la basura. Otros se imaginan sentarse, luego pedir, compartirlo todo y luego pagar, dejando una generosa propina. Podemos pensar en un esquema como un marco mental pensando en un juguete para niños. Las cosas que ya entendemos completamente, digamos un triángulo, entran en nuestro cerebro sin problema. Cuando la nueva información es similar a la que conocemos, digamos un cuadrado, puede ingresar al cerebro mediante asimilación. Para información completamente nueva, aquí una estrella, esto no funciona. Entonces necesitamos adaptaciones y cambiar el esquema mismo. La asimilación es el proceso cognitivo de hacer que la nueva información encaje con tu comprensión actual del mundo. Funciona si la nueva información se acerca a lo que ya sabemos. Para procesar la nueva información, la hacemos encajar en nuestros esquemas existentes. Tenemos que usar la acomodación si las cosas son tan únicas que no encajan en nuestro esquema existente. En otras palabras, para comprender algo verdaderamente nuevo, primero tenemos que remodelar nuestro espacio cerebral. Imagínate que naciste completamente daltónico. Ni un millón de libros ni el mejor profesor podrían explicarte realmente el color rojo. Necesitas experimentarlo para acomodar la idea. Frederic Partlett demostró cómo el esquema inconscientemente altera nuestra percepción y memoria en lo que se conoció como el experimento de la guerra de los fantasmas. Lo hizo leyéndoles a sus estudiantes británicos un extraño cuento popular nativo americano de la tribu Chinook. La historia involucraba fantasmas, cazar focas, ir a la guerra y andar en canoa. Más tarde supervisó cómo los estudiantes recuperaban lo que recordaban de la historia. Los primeros días, luego las semanas, luego los meses después. Sucedieron tres cosas sorprendentes. Varios estudiantes no recordaban una parte sobre la Casa de Focas del Chinook. Esto sucede porque la Casa de Focas no encaja naturalmente en el contexto cultural de los estudiantes británicos ricos. En otras palabras, no cuentan con un esquema existente para este tipo de información. Por lo tanto, les resulta difícil comprenderlo y, por ende, no pueden trasladarlo a su memoria a largo plazo para recordarlo. Así que lo olvidan. Partlett argumentó que psicológicamente concebimos como irrelevante cualquier cosa que no se ajuste a nuestro esquema. 2. Familiarización con cosas extrañas. Algunos de los estudiantes que inicialmente recordaron la parte de la Casa de Focas, luego recordaron la actividad como ir a pescar. Una canoa cargada de armas era recordada como un bote de remos. Esto sucede porque cuando nos faltan las palabras para describir nuevas experiencias únicas, utilizamos modismos o figuras retóricas. En otras palabras, canalizamos información desconocida a través del marco de un esquema familiar. Y como hacemos eso cada vez que recordamos esa experiencia única, con el tiempo se vuelve más familiar y menos auténtica. 3. Racionalización de lo ilógico. Inmediatamente después de contarlo, la mayoría de los estudiantes pensaron que la historia era extraña. Sin embargo, unas semanas más tarde, de repente tuvo mucho sentido para algunos de ellos. Los estudiantes comenzaron a agregar términos como por lo tanto y porque, e inconscientemente hicieron que la historia fuera causal y lógicamente coherente. Cada vez que lo recuperaban de memoria, añadían un motivo. Los Chinook no iban a cazar focas, ni a la guerra en sus canoas. Tomaron los botes porque querían ir a pescar. Partlet notó que cada vez que se pedía a los estudiantes que recordaran la historia, ésta había cambiado un poco. Lo que significa que los recuerdos a largo plazo no son fijos ni inmutables, sino que se ajustan constantemente. Esto respalda la visión existencialista de que las personas construyen el pasado en un proceso constante de ajuste. En otras palabras, mucho de lo que recordamos se racionaliza en una auto-narrativa que nos permite pensar en nuestra vida como una serie coherente de acontecimientos. Jean Piaget, quien acuñó el término, argumentó que construimos nuestras experiencias en esquemas para poder darle sentido al mundo. Si este video te resultó útil, mira nuestros otros videos y suscríbete. Si quieres apoyar nuestro trabajo, únete a nosotros en patreon.com barra sprouts. Para más información y contenido adicional, visita sproutschools.com.